A veces sucede que cuando uno tiene una mano, necesita corroborar un montón de datos. Ustedes cuando escuchan una mano, escuchan lo que sale al aire después de haber hecho una preproducción importante. Estamos a punto de, seguramente, escuchar una mano difícil. Difícil por la temática. Pero no imposible. Pero para eso tenemos que estar seguros. El tema es que son ya las 7 de la tarde. Y un minuto. Abrí el micrófono, ¿te impone? ¿Te impone? Me dice que no. La producción viene trabajando en esta mano horas. No, no es fácil. No es fácil. Pero estamos a poco de lograrla. ¿O no? Listo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, pero está acá manejando. Bueno. Está llegando a casa. Ahí está. Bueno, tratá de estacionar, tratá de usar el manos libres. Estoy con manos libres. Bien, perfecto. Bienvenido. 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 Un placer. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Hola, Fede. Fede, la producción del programa, que habitualmente no me da mucha información para sorprenderme al aire, de la misma manera que se da, que la audiencia se sorprende, esta vez hizo una excepción y me dice, viene difícil la mano, pero bancamos. Sí. Sí. Bancamos. Fede, ¿cuánto hace que necesitás esta mano? Bueno, mirá, viene como decís vos, viene complicada. Este, te diría, nueve años, te diría, de, desde el nacimiento de mi primera hija. Bien. ¿Cuántas hijas, cuántos hijos tiene Federico? Dos. Dos hijos. Y la mayor tiene nueve años. La mayor tiene nueve, que cumplió la semana pasada y no pude verla. No, pudiste verla, cumplió nueve años. No, para peor era mi día, como yo le dije a, bueno, no recuerdo. La producción del programa. Sí, en Muchachos que me llamó. Sí. Hoy era el día que me tocaba visita. Hoy, 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 martes. Sí, y el martes pasado fue cuando ella cumplió y lo festejó con la madre, con el novio, con la familia, este... Con el novio de la mamá. Sí, exacto. O sea que, ¿cuánto hace que se separaron, Federico? Tres años y monedas, ponerle, tres años y unos meses. Hace tres años que se separaron, tienen dos hijos. Sí. Uno de nueve años y otro de... Ocho. Va a cumplir ocho este, ahora, en el próximo mes. Durante el tiempo en que estuvieron juntos, ¿hubo felicidad? Sí, claro. Por eso hubo dos hijos. Sí, sí, por supuesto. ¡Vamos todavía! Y si hubo felicidad, ¿por qué hoy... Hoy estás viviendo este momento dramático como padre, como hombre? Porque a veces las personas no... No dejan ser felices a otra persona cuando realmente lo son. Yo estuve muerto seis meses, Peti. Después de la separación estuve muerto, entre comillas, ¿no? Ah. Muerto, entre comillas. Gracias a Dios. Pensé que había pasado algo jodido. No, 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 no. Muerto, entre comillas, después de la separación, porque bueno... ¿Quién se separó? ¿Qué pasó? Mejor dicho, ¿quién tomó la determinación de la separación? Fue los dos. La decisión fue de los dos. Fue mutua. Pero... Bueno, básicamente, ¿por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, desgaste y sí, 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 engaño. ¿Hubo un engaño por tu parte? No, de parte de ella. ¡Ay, Dios mío! Con esta persona que festejó el cumpleaños el martes pasado. Bien. Entiendo, entonces, que ella encontró en esa persona... Otra... Otro amor. Exacto. Sí. ¿Vos estás en pareja, Federico? Sí. Estoy muy bien con una persona, con una mujer. Bien. Por suerte. Sí. Sí, por suerte para mí. Sí. Para vos, para tus hijos también, pero ¿cuánto hace que no ves a tus hijos? Y en realidad, yo como verlos, hace un mes más o menos, pero tuve intervalos. Cuando te referís a intervalos, ¿qué es lo que nos querés decir? Lo mismo que me sucede ahora, me sucedía después de la separación, te diría. O sea, hace tres años que son semanas que las veo, meses que no los veo y así. Pero, ¿y cuál es la razón? ¿Tus hijos no quieren verte? A veces sucede que los hijos no quieren ver a su mamá o a su papá. Vaya uno a saber por qué o por varias razones. No, ahora, hasta donde yo sé, lamentablemente les está llenando la cabeza. Porque yo soy feliz con esta persona, como te digo, y no... Esa es una de las razones, ¿no? Uno de los motivos. Vos, ¿qué relación tenés hoy con quien fue tu pareja y es la madre de tus hijos? Cero, cero, muerto. Yo le decía al muchacho que me llamó, que estoy con abogado, con audiencia, bueno, todo eso. ¡Hola, pucha! En realidad, Peti, yo llamé, no llamé, yo mandé mensajes, la producción me llamó. Sí. Y yo realmente quería, como hace semanas, también me tocó mucho un papá, que más o menos tenía una misma situación que la mía. Sí. Entonces, hoy como que me animé a mandar el mensaje. Ajá. Y bueno, le decía un poco que estoy muerto, ¿no? Muerto en vida. ¿Vos en realidad querés llamar a la madre de tus hijos? En realidad, yo, como te dije, yo mandé el mensaje para que vos lo leyeras al aire. Ajá. Este, la dura situación que no solamente yo, sino muchos padres, Ajá. Este, que estamos viviendo esta situación. Ajá. No vamos a llamar a la madre de tus hijos. Creo que la mano va por otro lado. Va por el lado de... De que... Hay veces que los hijos... Se transforman en rehenes de uno o de otro. Ah, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Y se trata de que, con este tipo de cosas, Hacer notar que a veces la justicia... No es tan justa. No. Te lo puedo decir yo que, cuando estoy con un abogado, si... Para todo es... Un mes, quince días, treinta días, para todo. No es mágico. Y el tiempo pasa y no podés ver a tus hijos. Exacto. Si... Si tu ex mujer o... La madre de tus hijos está escuchando, ¿qué te gustaría decirle? En realidad yo, este, no... Ya te digo, no tengo comunicación con ella. Ajá. No tengo relación ninguna. Me hizo mucho daño. Y me está haciendo mucho daño. Entonces es difícil por decir algo. Bien. Ya que... No vamos a llamar a la madre de los hijos. Porque la justicia, aunque a veces no es justa, Está actuando. Y esperemos que actúe de manera rápida, con la celeridad Que una historia como esta merece. Sentí, Federico, que como padre, como hombre, Está siendo... Quizás no sea la palabra castigado, pero... ¿No está siendo respetado? Ah, por supuesto. Nunca hubo. Y no lo hay. Federico, vos tenés dos hijos. Una hija de nueve años y un hijo de ocho. Exacto. Y el martes pasado cumplió años tu hija. Exacto. Y no pudiste festejarlo con tu hija porque la madre No te lo permitió. Exacto. Y no ves a tus hijos porque La madre no... No es muy... Equitativa, digamos. Se le canta y... Y ya está. Federico, vamos a darle un final diferente a esta mano. No vamos a llamar a la madre de tus hijos, que ojalá esté escuchando. Y como no dimos mucha información, o mejor dicho, no dimos casi nada de información, Que sirva para que ella reflexione. Y ya que se trata de reflexionar, Federico, Quiero compartir contigo y con la audiencia Algo que formó parte de un spot, De una campaña, En el año 2012, en España... De una situación como esta. Invito a todos a escucharlo. Cada año, miles de niños son separados de uno de sus progenitores. Sin razón, uno de los padres le impide tener relación con el otro. Le habla mal de él, le cuenta el motivo del divorcio, Y le obliga a decidirse por uno u otro. Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo. ¿Te imaginas que te ocurriera a ti? Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos. Tus hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres. De los dos. Si no sabes cómo hacerlo, pide a ti. Si eres psicólogo, actúa. Si eres pues, decide. Los dos con ellos. Ellos con los dos. Los hijos al margen. Yo no puedo ser dos. No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos. Ser padre y ser madre es estar siempre ahí. Enseña bien a tus hijos. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Federico. ¿Estás ahí? Estoy acá. ¿Escuchaste? Escuché. Voy a subir el video luego en mis redes. Los padres se divorcian, los hijos no. Esperemos que tu ex mujer lo entienda. Muchas gracias. Porque vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozas. ¡Nos vamos! Qué difícil es a veces la vida, ¿eh? Todo mi cuerpo se divorcian, todo mi cuerpo se divorcian. Y qué cruel. Porque vos en Bondi lo escuchás, en taxi disfrutás. Vamos a estar recibiendo al 101.9 mensajes a propósito de esta mano. Y mañana vamos a hablar de esto. ¡Nos vamos! Gracias a todos. Y luego voy a subir el video. ¿Se puede, Jorge? Listo, perfecto. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao. Invertí menos en preocupación.